Buenos datos los que registra el turismo en España. Solo en el primer trimestre de este año, nuestro país ha recibido cerca de 14 millones de turistas. Esto supone un 41% más que en el mismo periodo el año anterior. Además, de media gastaron más de 17.000 millones de euros. España recibió en el primer trimestre del año la visita de 13,7 millones de turistas internacionales, lo que supone un 41,2% más que en el mismo periodo de 2022. Estos turistas gastaron en nuestro país más de 17.200 millones de euros, lo que supone un crecimiento de casi el 45% respecto al mismo trimestre del año pasado, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Si esta cifra acumulada se compara con los datos de 2019, antes de la pandemia, el gasto de los turistas se sitúa en 11,9% por encima. Solo en marzo, el gasto medio por turista se situó en 1.266 euros. Los datos de turismo en España no dejan de mostrar un crecimiento exponencial en 2023 que se considera el año de la recuperación definitiva tras el coronavirus. Por otra parte, la actividad del sector servicios de España volvió a crecer con fuerza durante el pasado mes de abril, impulsado por una fuerte demanda, a pesar de que no se apreciaron signos de debilitamiento en las presiones inflacionistas.